Por cierto, descarga la aplicación Kawaii, que es una aplicación parecida a TikTok, donde puedes ver videos de BTS, de otros artistas, videos divertidos, entre muchas otras cosas más. Usa mi código que estás viendo en pantalla y la aplicación automáticamente te dará dinero por usar mi código. Recuerda que esto es nada más para los nuevos usuarios o los nuevos que descargaron la app. Para poner el código, simplemente ve a tu perfil, donde está la monedita, haz clic, introduce mi código y automáticamente ya te estará dando dinero. Aprovecha mientras sigan dando dinero. ¿Quién sabe cuánto tiempo dure la oferta? Hola equipo Pérez y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Por cierto, descarga la aplicación Kawaii, que es una aplicación parecida a TikTok, donde puedes ver videos de BTS, de otros artistas, videos divertidos, entre muchas otras cosas más. Usa mi código que estás viendo en pantalla y la aplicación automáticamente te dará dinero por usar mi código. Recuerda que esto es nada más para los nuevos usuarios o los nuevos que descargaron la app. Para poner el código, simplemente ve a tu perfil, donde está la monedita, haz clic, introduce mi código y automáticamente ya te estará dando dinero. Aprovecha mientras sigan dando dinero. ¿Quién sabe cuánto tiempo dure la oferta? En la descripción te dejo el link para descargar la aplicación. Y esto es lo que ha crecido la influencia global de NCT Dream en 2021 según los datos de Hanteo. Es posible que hayas escuchado del informe publicado recientemente por Hanteo de NCT Dream, que está clasificando como un artista número uno de K-pop que representa a la industria del K-pop durante la primera mitad del 2021. Esta clasificación se basó en datos recopilatorios que incluyen ventas acumuladas, datos de cantidad de ventas iniciales de Chodong, datos de clasificación de gráficos, datos de videos musicales, datos de canales de redes sociales y muchos otros. Parte de lo que dio una clasificación tan alta fue la cantidad de álbumes autenticados a nivel mundial en lo que va del año, en lo que ocuparon el puesto número 3 de todos los artistas de K-pop incluidos en la lista. La autenticación de álbumes de K-pop se considera un paso adelante en el proceso de la compra de álbumes y es el único dato que puede analizar a los usuarios finales de un álbum o en otras palabras los verdaderos fans o compradores de dicho álbum. Por lo tanto, puede ser incluso más importante que las ventas generales de álbumes, mostrando cuán fuerte es la base de fans de un artista de K-pop y la clasificación de NCT Dream en el número 3 para estos datos es un gran logro. El grupo de K-pop vio un fuerte aumento en la cantidad de álbumes que fueron autenticados en todo el mundo en comparación con el mismo periodo del año pasado, lo que muestra su crecimiento global desde 2020. También llegaron a su primer chondan inicial en la primera semana después del lanzamiento, con un millón de ventas con el álbum Hot Sauce, que también es una gran indicación de cuán grande es su fandom principal. Esos son todos sus álbumes que incluyeron en las autenticaciones globales de álbumes en la primera mitad del 2021, de mayor a menor autenticación. 1. Salsa picante, versión del libro de fotos. Lanzado el 10 de mayo de 2021 con 2,5 millones de ventas incluidas ambas versiones. 2. Salsa picante, versión joya. 3. Estamos en auge. Lanzado el 26 de julio de 2019 con medio millón de ventas. 4. Recargar. Lanzado el 29 de abril de 2020 con 757.7k ventas. 5. El primero o The First. Publicado el 9 de febrero de 2017 con 210 mil ventas. 6. Subimos. Lanzado el 3 de septiembre del 2018 con 312 mil 600 ventas. 7. Wee Young. Lanzado el 17 de agosto del 2017 con 145.4k ventas. 8. Wee Boom. Reedición. Publicado el 22 de abril de 2021. 9. Recargar clase. 10. El show de los sueños. Publicado el 9 de julio del 2020. Dado que Househouse se lanzó más recientemente sin incluir el HelloFooter, que no se incluyó ya que se lanzó demasiado reciente, no es de exagerar que tuviera la mayor cantidad de autenticaciones. 10. Curiosamente, sin embargo, la versión del libro de fotos tenía unas 2,8 veces más que la versión de Estuche. Finalmente, parece que la región fuera de Corea del Sur, en la que NCT Dream tiene la base de fans más grande, se encuentra en el sudeste asiático. Fueron especialmente dominantes en Malasia, donde sus álbumes representaron el 47,6% de todas las autenticaciones en el país. Poco menos de cada uno de los dos álbumes. El país con la segunda mayor cantidad de autenticaciones para un álbum de NCT Dream es Tailandia, con el 20,02% de total. Y en tercer lugar está Filipinas, con el 6,33% de todas las autenticaciones del álbum de K-pop. El resto de sus 10 países principales para esta estadística son, en orden, Singapur, Indonesia, China, Francia, Rusia, Estados Unidos y Alemania. Será interesante ver cómo NCT Dream y NCT, en su conjunto, continuarán expandiendo su influencia a escala global en los próximos años y, en base a estas tendencias, el futuro se ve brillante. Y Label SJ confirma que Hichul de Super Junior y Momo de Twice han terminado su relación. SJ ha confirmado que Hichul de Super Junior y Momo de Twice han terminado su relación después de 20 meses. En una declaración dada a conocer por MyDaily, Label SJ confirmó que Hichul y Momo han terminado su relación. Después de mirar el informe, es cierto que Hichul y Momo han terminado su relación. Por favor comprendan que es difícil decir más, ya que es un asunto personal de los artistas. Más temprano ese día se informó que Momo y Hichul terminaron su relación debido a sus apretadas agendas. Y así es como ATS dominó la industria internacional del K-pop en 2021 hasta ahora, según Hanteo. Hanteo ha publicado recientemente los datos que recopilan las autenticaciones de álbumes del K-pop a escala global, incluidos los 50 artistas principales que tuvieron la mayor cantidad de autenticaciones de álbumes a nivel internacional durante la primera mitad del 2021. Esto es diferente a las cifras de ventas de álbumes puramente porque es los únicos datos disponibles que pueden analizar cuando usuarios finales. Para un álbum, en otras palabras, ¿cuántos verdaderos fans o compradores reales hay? De todos los artistas de K-pop estudiados para esta recopilación de datos, ATS ocupa el puesto número 2 para una artista con la mayor cantidad de autenticaciones de álbumes en todo el mundo, con solo BTS en una clasificación más alta. De todos los álbumes autenticados en la primera mitad del año a nivel mundial, las cifras de ATS representaron el 9,94% en total. Esto significa que aproximadamente uno de cada 10 álbumes autenticados este año hasta ahora fueron álbumes de ATS. Los álbumes del grupo incluidos en estos datos son en orden de mayor a menor autenticaciones de álbumes. 1. Zero Fever Part 2, lanzado el 1 de marzo del 2021 con 468.8k en ventas. 2. Zero Fever Part 1, lanzado el 29 de julio del 2020 con 379.5k en ventas. 3. Treasure Epilogue Action to Answer, lanzado el 6 de junio del 2020 con 184.3k ventas. 4. Treasure Ep 3, One to All, lanzado el 10 de junio del 2019 con 180.100 copias. 5. Treasure Ep 1, All to Zero, lanzado el 24 de octubre del 2018 con 85.100 copias vendidas. Bueno, yo de hecho tengo este autografiado, por si quieren que luego se los muestre. 6. Treasure Ep Fin, All to Action, lanzado el 8 de octubre del 2019 con 209.300 copias. 7. Treasure Ep 2, Zero to One, lanzado el 15 de junio del 2019 con 100.000 copias. 8. The Fellowship Map to Treasure, Seul DVD, lanzado el 14 de octubre del 2020. Dado que Zero Fever Part 2 se lanzó este año y también estableció un nuevo récord para ATS en ventas iniciales de Shondong por la primera semana alrededor de 300.000 copias, no es sorprender que haya visto los números de autenticación más altos con diferencia. Quizá lo más importante es que ATS se lleva el título de la tasa de autenticación más alta de los Estados Unidos. De hecho, representa el 36.3% de todos los álbumes autenticados en el país. O en otras palabras, un poco más de uno de cada tres autenticaciones en Estados Unidos fueron álbumes de ATS. Su segundo porcentaje más alto de autenticación provino de Francia, donde representaron el 9.67% del número total. Y el tercero fue Malasia, con el 8.04% en total. El resto de sus 10 primeros en orden fue Alemania, Reino Unido, Rusia, Singapur, Japón, Australia y Tailandia. Esto demuestra lo popular que es ATS en los países occidentales como en Europa. Lo cual es especialmente impresionante cuando recuerdas que KQ Entertainment no trató inicialmente de comercializar a una audiencia global más que coreana. A partir de estos datos queda claro que la popularidad mundial de ATS ha aumentado drásticamente durante un año. Y con suerte estas tendencias continuarán y su influencia seguirá creciendo en los próximos años. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este y obviamente activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video. Dale like y si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este. Comparte este video con tus amigos. Sígueme en todas mis redes sociales. Comenta cuál es el país que tiene la comida más rica para invitarle a los chicos de BTS. Y nos vemos en el próximo video. ¡Añoo! Y nos vemos en el próximo video. ¡Añoo!